Hola a todos, voy a grabar rápido porque son las 9 y 10, bueno, menos dos minutos, pero me quiero ir antes de que se me vaya de noche. Bueno, voy a poner rápido un poco lo que yo llevo, esto es para la gente que empieza, a los que ya sabéis que os voy a decir, nada, tengo yo que aprender de vosotros, pero para la gente que empieza, que siempre yo estaba igual, con duda, que hay que llevar para un ultra o para un entreno largo, ¿no? En este caso te digo más, digo más sobre un entreno largo. Para un ultra se podría afinar un poco más en quitar algún peso, ¿vale? Y a lo mejor pues poner alguna barrita más, poner algún gel más, sí que tendría que llevar algún gel más, pero básicamente esto es para un entreno entre 30 y 40, ¿vale? En 30 de 40 kilómetros, algo así. El agua, depende el calor y depende de si vais a tener una fuente en tal punto. Yo hoy espero tener una fuente, pero llegará de noche, entonces no sé si la voy a encontrar, por lo tanto empiezo ya, me llevo, en el camera me llevo casi un litro, no llega un litro, pero bueno, me llevo un poquito menos, ahí me falta atarlo, siempre lo llevo quitado en falta atarlo. Bueno, pues llevo algo menos de un litro de agua en el camera, ¿vale? Luego llevo medio litro aquí, seguramente en último momento dejaré este medio litro, este medio litro no lo llevaré y me llevaré sobre el del camera y ya está, ¿vale? Luego me llevo en la riñonera, que podéis ir sin riñonera, lo que pasa es que este medio kilo, que es la isotónica, ¿qué pasa? Que si no lo llevas aquí, lo vas a tener que llevar la mochila, que espeso en la espalda y según como la espalda ocupa tantos kilómetros al final, digamos, se resienten las vértebras de tanto bache, ¿no? Tanto golpeteo y tanta pisada, tanto impacto, ¿no? Entonces si lo llevas un poco abajo en vez de en la espalda, lo llevas en la riñonera, pesa un poco, parece que la espalda sufre menos, ¿vale? Luego, dos plátanos, que podría ser uno, pero dos plátanos lo más maduros posible, pues le dan más energía. Dos barritas, estas son como doble de gordas, van muy bien, duran más que las normales. Dos geles, en este caso, pero podéis llevar tres geles, pero bueno, depende, en principio habré que usar un gel más o menos, ¿vale? Lo normal sería usar un gel en dos partes, ¿eh? Mitad y mitad. Luego llevo, esto es muy importante, que si te metes un calambrazo, esto es un bicarbonato sisostar, pero bueno, podéis coger bicarbonato de casa. Yo esa prueba con bicarbonato de casa todavía no la he hecho bien y no sé muy bien, entonces prefiero los sisostar de momento, aunque seguramente con el tiempo no los llevaré. Y luego llevo esto, que es una pastilla de prednisona, prednisona de 30 miligramos, esto es de emergencia por una picadura de una, bueno, de una, no, de muchas avispas. Y bueno, más que nada, si te pilla el cuello o algo así, tienes que meterte una pastilla para quitarte la inflamación y que no te vayas a ahogar, cosas así. Lo que ya os dije otra vez, que era la venda, que es por si hay que hacer un torniquete o una herida, atarte un poco, la navaja para cortar cualquier cosilla, el móvil, como siempre, documentación dentro de una bolsa, porque así no se te pierde, porque llevas todo, dinero, algo de dinero y algo de documentación, ¿vale? Luego, el frontal, pues llevas el básico, básicamente. Yo es que como casi siempre salgo de noche, llevo frontal, si salís de día no le falta frontal. Luego, ¿qué pasa? Que esto complica. Al ir de noche, pues frontal, esto es las pilas del frontal, que las llevo enganchadas a la riñonera o a la mochila abajo para que no me pesen en la cabeza. Pilas de recambio del frontal, que en principio tampoco hacen falta, depende lo fiable que quieras hacer la salida, ¿no? Es decir, bueno, yo con las pilas me llega, pues ya está, no tienes que llevar peso extra. Pilas extras, luego frontal de emergencia, este es casi imprescindible si vas de noche, porque si te falla este, que se estropea el bueno, tendrás que con algo o cambiar las pilas si se te gastan del bueno y a lo mejor no ves nada o se te estropea del todo, entonces con este andando puedes volver a donde haga falta. Y pilas, siempre te acaban muy bien cuando te desmontan, si ya las llevas o las retratila uno, pilas de emergencia para el pequeño, claro. Pues ya está, móvil, creo que he dicho todo, pañuelos, siempre llevar y creo que ya está, nada más. Si quieres llevar pulsómetro, pues banda de pecho, pues yo hoy me la voy a llevar para controlarme un poco y creo que ya está. Venga, pues hasta otra.